Hablemos de otro caso de uso de OpenAI en el que buscamos cómo responder preguntas como lo hacemos a día de hoy con los típicos bots en el que le hacemos preguntas y es capaz de resolvernos y de respondernos a la pregunta que tiene el usuario y lo normal y lo habitual es que usemos Azure Question and Answering uno de los productos antes se llamaba Q&A Maker ahora se llama ha ido evolucionando y el nombre ahora es Question and Answering y que con ese producto al final seamos capaces de responder a las preguntas y la verdad que con la llegada de OpenAI tenemos que ver y entender dónde encaja Question and Answering y dónde encaja OpenAI GPT-3 si no conocéis Question and Answering aquí tenéis la documentación donde bueno al final habla de sirve para responder contenido o información estática para siempre responder la misma respuesta ante una misma pregunta ante un mismo comando podemos tener filtros o metadatas para poder interactuar con con toda la información no y luego pues bueno pues al final lo que estaba comentando el típico caso de uso de un bot en el que bueno pues trabajamos con con Question and Answering y tenemos diferentes bases de datos de conocimiento donde vamos respondiendo a lo a lo que el usuario nos va a preguntar si pensáis un poco de arquitectura de esto y esto ya es entrando un poquito en detalle en lo que hay por debajo de Question and Answering al final hay un runtime hay un algoritmo y una lógica de negocio que es capaz de recoger vuestra pregunta o la pregunta del usuario y buscar una base de datos de conocimiento que está basada en en Semantic Share The Cognitive Share y resolver esa encontrar la pregunta más adecuada y volverla al usuario y es parecido a lo que hacemos con OpenAI que ahora os enseñaré tengo una base de datos de conocimiento vale por aquí de unos proyectos que tenemos de bueno de un bot que tenemos en el metaverso que es capaz de interactuar con con el usuario con con la voz desde el metaverso y yo aquí he estado probando diferentes preguntas por aquí vale en el que bueno pues están en esa base de datos del conocimiento no por ejemplo le pregunto qué es en camina y me devuelve exactamente la respuesta que tenemos si le digo qué tecnologías utilizan me devuelve también la respuesta si le pregunto cuántas paradas de emergencia han habido me revuelve si he tenido dos paradas el texto que tenemos programado por ejemplo si digo alguna parada en el último día y es capaz de devolverme esa esa respuesta no todo ha funcionado bien si me voy a a esta respuesta vale que la tenía por aquí vale fijaros voy a cerrar el test y ahora que ante esa pregunta que es similar a esta a esta respuesta vale pues me devuelve directamente la respuesta que nosotros tenemos programada no la que queremos que sea exacta vale si nos vamos ahora open y hay yo lo que he hecho es he cogido esa base de datos del conocimiento que no es más que un csv en este caso con preguntas y respuestas lo que he hecho es que bueno lo he cargado en un en un data frame he estado aquí pues parciando un poco todos los todos los datos me he generado los embeddings para poder resolver la pregunta acordaros que en los vídeos anteriores habíamos visto que necesitamos generar generar los embedding para poder hacer una búsqueda semántica en este caso a través de embeddings a través de vectores que me encuentre el contenido más que está más relacionado con la pregunta del usuario y a partir de ahí utilizar gpt3 también para poder resolver esa pregunta no para que él escriba la respuesta vale y bueno y es lo que estamos haciendo aquí no nos creamos ese vector de esa función que permite buscar vectores por similitud y empezamos vale aquí estamos haciendo pruebas preparamos ahora mismo el prom vale y en el pro lo que le estoy diciendo es oye responde de la forma más fehaciente posible utilizando el contexto que yo te voy a pasar que es la búsqueda que tenemos de embedding previa y responde y si no encuentras la respuesta devuelve un no sé vale no te la inventes y aquí empezamos a ver por aquí abajo aquí preparo el prom y empiezo le digo que es encamina y me devuelve una consultora tecnológica que precisamente es lo mismo que tengo en el cabe digo bueno pues aquí parece que la funcionalidad es la misma y le pregunto cuáles son los valores de encamina me devuelve lo mismo la misma frase que está en el cabe si le digo por ejemplo que qué tecnologías utilizan pues me devuelve lo mismo y vale y al final pues parece que está respondiendo lo mismo que el que la base de datos del conocimiento funciona muy parecido cuando le digo cuántas paradas de emergencia tienen fijaros que me vuelve dos paradas de emergencia uno por fallo alimentador y otro por que apretaron a la zeta roja vale si venimos aquí al test y vemos cuántas paradas de emergencia tiene parece que me está respondiendo lo mismo pero fijaros cuando le digo alguna parada en el último día me dice que si he tenido dos paradas de emergencia uno por final alimentado porque apretaron la zeta roja fijaros que me está construyendo una respuesta que es parecida a la anterior pero que tampoco es la que yo estoy esperando porque realmente la que yo espero o la que tiene la base de datos de adquirimiento es no todo ha funcionado así fijaros que aquí realmente la precisión o la probabilidad de que falle pues existe dentro de gpt3 vale porque al final lo que está haciendo es predecir las palabras y construir una respuesta ahí está claro que falta entrenamiento para que respenda el no pero fijaros como corréis un no un riesgo pero sí que tener claro que al final gpt3 de la forma que que construye la respuesta puede ser que no responda exactamente lo que nosotros buscamos vale y hablando con un cliente de cómo pues cómo hacer un question answering dentro de su organización al final lo que le planteamos una arquitectura de este tipo no en el que un usuario hace una pregunta nosotros tenemos un orquestador vale un que puede ser el mismo bot que es capaz de ir al al question and answering que es capaz de decir hoy esta pregunta tiene respuesta en el question and answering como el question and answering nos devuelve un porcentaje de que esa pregunta la respuesta sea buena no sea buena nosotros podemos tener ahí directamente por ejemplo los manuales de usuario y que me después me responda una pregunta precisa que es realmente lo que estamos esperando ante la pregunta que se responde a través de un procedimiento que hay en un manual de usuario y estos son los pasos que hay que seguir y están escritos de tal forma que no quiero que lo sigas de otra forma ni que los interprete vale si esa respuesta tiene un porcentaje bajo y no somos capaces de o no nos fiamos de que vamos a dar una respuesta adecuada al usuario en ese caso deberíamos de irnos a open AI vale y generar o utilizar GPT-3 y qué base de datos de conocimiento tenemos en GPT-3 no tenemos los manuales de usuario que tenemos en en el en la base de datos de conocimiento de question and answering sino que aquí lo que vamos a tener es todos los ticketing con toda la resolución y todas las conversaciones que ha habido entre el caos y los usuarios con lo que aquí de una forma predictiva de una forma fehaciente vamos a darle una respuesta al usuario que posiblemente le ayude a caminar y a encontrar dónde puede estar su problema incluso podemos seguir manteniendo una conversación hasta encontrar una respuesta adecuada dentro del question and answering que tenemos arriba vale entonces a la hora de construir un bot no no desechéis las tecnologías anteriores no les echéis el lengua de understanding no les desechéis en este caso question and answering sino pensar si GPT-3 cumple al cien por cien con lo que estáis buscando porque los algoritmos anteriores también tienen su fiabilidad y tienen su fórmula para poder seguir funcionando y seguir trabajando con los con los procedimientos y los procesos que tenemos a día de hoy y fijaros como aquí hay un caso de uso muy claro en el que question and answering aporta un mayor valor que lo que podríamos tener con un GPT-3